muy buen día para todos reciben un cordial saludo de parte del instituto de recreación y deportes bienvenidos a nuestro siguiente video tutorial para esta semana manos en la cintura pie derecho adelante pie izquierdo y movimientos alternos movilidad articular de hombros con un ligero trote voy trotando y llevo los hombros hacia atrás variante hacia adelante utilizamos cuatro pimpones un vaso y nuestra vara pieza a la altura de la vara me agacho a dejar el pimpón dentro del vaso y subo dejamos la vara en el piso pies a los anchos de los hombros punta de pies al pie de la vara me agacho sujeto el bastón subo de nuevo lo dejo en el piso vuelvo a subir junto a las plantas de los pies estilo mariposa y voy a hacer un movimiento abajo y arriba de las piernas dibujo un cuadro con mis piernas la pierna extendida voy a sujetarla por la punta del pie hago una fuerza hacia atrás muy bien chicos esta fue nuestra clase del día de hoy espero les haya gustado la hayan aprovechado al máximo trabajen muy motivados con mucha energía desde sus casas la recomendación es tener buena hidratación tener buenos complementos de fruta buenos complementos nutricionales recuerden quedarnos en casa seguir las directrices de nuestra administración municipal porque pues estamos trabajando por una chía educada cultural deportiva y segura